En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Porque ha pagado caro, yo facturo Panticitos mosquinos, ya está lo oscuro Ella prendo el barretto, yo le hice el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, los bebés me ven y dicen que ching va a Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, porque el gurí que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el batón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la cateche En un PH con esta HP Que rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, qué rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojarita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perréate desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Esto es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiendo ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomba y un perfume bomba y un perfume bomba Ay, yo tengo los papeles encerrado en un pH en el colar Me compro unos panty, no tengo pa' que en mujeres Y un perfume, ay, que rico eres Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrados, en el pecho y en el colap Yeah Chrissy, Carol G, to' estoy al frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm young Nathani Shander, los bros This is the remakes Alex, the big pieces Penix Line to time Puerto Rico y Colombia X-A-B-G-M-C 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 ¡Suscríbete al canal!